Ya te entendí, lena, ya te entendí perfectamente. Ah, ¿qué sigue? ¿También hay otra? Ay, me encanta. Me metí por la ventana, señor. ¿Por qué te metes por la ventana, tía Connie? Porque nadie me abrió de aquel lado. Es que no vino el guardia. Estaba hablando de los pescados. ¿Cuál es el... Siempre se me olvidaba. ¿Cuál es el pez que usa corbata? ¿Cuál? El pesca... El pesca... ¡Ay, el pescuado! ¡El pescuado! ¡Ay, me encanta! Es el pescuado, sí. Es el pescuado. ¿Y cuál es el pez que da leche? Sí, ya lo sabemos. Es el pez vaca, sí. ¡Ay, me encanta! ¡No, no, no! Pez vaca no existe. Lo que quería decir era el pez... ¡Ay! ¿Sí? ¿Qué, sí? Yo sí sé. ¿Sí, tú, Lilo? Ah, no, hombre, yo estoy... Tú sí puedes decirlo. Estoy esperándola. Voy entrando, no se crean, chiquitos. Es el pez más grande. ¿Cuál es? Es el pez así, más grande. ¡Ay, yo lo entiendo! ¿Le explico? ¡Ah, no! ¡Pesote, pesote! ¿El pezote? ¡Peso grande! El pez grande es el pez completo. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, pues un tostón de pérdida. Ah, ¿con el que sigue? Sí. Mire. ¿Ese qué es? ¡Ese es un pulpo! ¡Pul! ¡O sea, por el pul! ¡Pul! ¡Pul! ¡Porque está en inglés! Sí, es el villano. ¡Pul! ¡Ay, qué es todo en inglés! Yo pensé que era el caramolapul. ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, bueno, pues qué quieres, chiquitos! ¡El aire! ¡Ay, cómo dan las ideas! ¡Pulseras! ¡No traigo, no traigo! ¡Miren, no traigo! ¡Ah, qué bonita, Mayito! ¡Esto lo agarres! ¡Es para el mal de ojo! ¡Ya me lo... ¡Ya me lo echaste! ¡Ya me la descompuso! ¡Te digo! ¿Qué es eso? Es este... Ámbar. ¡Ah! A ver, la Mayito. ¿Y qué pescado es? ¡Qué guay! ¡A ver, la Mayito! ¡Eva, la otra! La que habías puesto antes. ¿Qué es eso? ¡Esas son las truchas! ¡La trucha! ¡Esa es la de la canción! ¡La trucha! ¡La trucha! ¡No, no, no! ¡Esa es la tusa! ¡Pero si le ponen la canción! ¡Esa es la trusa! ¡Esta no es trucha! ¡Esta es la tusa! ¡Esa es la trusa o el calzón! ¡Pero si le ponen la canción! ¡Es el pescazón! ¡Es el pescazón! ¡Mayito! ¿Cuál es el pez que siempre sueña bien feo? ¿Cuál? ¡La pesadilla! ¡La pesadilla! ¡La pesadilla! ¡Aquí el viento! Espérame tantito. Sí, me siento. Y ya creo que ya, ¿verdad? ¿Ya fue todo? Oye, la pesadilla es la que es una tortilla con queso. ¡Es un quesadilla! ¡Y no tienen queso! ¡Pásale, pásale, Valeria! ¡Pásale, Valeria! ¡Ándale, ándale! ¡Pásale! Es que a mí me gusta golpear. ¿Te gusta golpear? Ok, les voy a decir mi... ¡Pausa comercial! ¡Pescado en la plancha! ¡Pescado en la plancha! ¡Pescado en la plancha! ¡Puescado en la plancha! Sí, pues sí. Eso sí es. Ok, les voy a decir mi... ¡Teléfono! ¡El ingrediente! ¡Mi ingrediente! ¡Su edad! ¡Gracias! ¡Ah! Esa ya todo el mundo la sabe hasta ahora. ¡97 años! Tiene 64. ¡Ay, qué mentirosa! ¡97! ¡Seis! ¡Sí! Ya te estaba poniendo un año más, perdóname. ¡Ay, no manches! ¡Sí es cierto! ¿Por qué, señor? ¿Por qué las traje, lo que no sé? ¡Ya, ya! Pero bueno... ¡Usted nos hizo! ¡No ganó, se está ganó! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Film Barrera! ¡Ya! ¡Film Barrera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo! Ahora sí, ¿a qué hora está la pizza? ¡Pero si lo ponen la... ¡La pizza! ¡Por la... ¡La pizza! ¡Por la mazota! ¡Sí, por la... ¿Por qué le quemas las cosas a Ninjarín? Perdón. Mi ingrediente secreto maravilloso del día de hoy, que es reflexivo... A ver... ¡Reflexivo! Reflexivo... Este, golosos y dragones están llenos los panteones. ¡Golosos y dragones están llenos los panteones! Cuídate, Mayito, mucho. ¡Destrucelo! ¡El estudio también está lleno de eso, señor! Y fíjate que mi abuela decía otra, que decía... ¿Cuál? De limpios y dragones están llenos los panteones. ¿Limpios? Sí. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué quiere decir? Porque cuando tienes una gripa o que tienes una tos, se quieren meter a bañar y no, espérate, aguántate, porque entonces te puede... te puede afectar. ¿Y cuánto nos esperamos? ¿Unos tres meses para bañar? ¡No, hombre, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, espérame, no! ¡No, espérame! El pescado de la... ¡El pestoso! El virus ya no te ataca porque como estás en tu jugo y hueles bien feo, el que es el pestoso, dice... ¡Ay, no, ya me voy! El virus ya... ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¡Abrir la puerta, ándale! ¡Vamos a abrirle a la gente, ven! ¡Ándale! ¡Vayan a abrir la puerta ustedes tres! ¡Vamos, encantada! ¿Yo también? ¿Les traigo un café a ustedes dos para que terminen de platicar? ¡Desde encantada! ¡Vamos!